Vamos con ese tema que nos dice Se llama Las noches oscuras La conga Vámonos Ahí va para el inmortal El Grilin, el Vercho Mix, Pedro Pérez La conga Y Celisa La conga Ese tema se va a ser bollosito Eloy Y Mari Ambos Con mucho amor Para Eli Chépe Ciudad del Futuro Noches más oscuras ¿Qué cosas? Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Cariñosamente le mando un saludo A mi hermana la Roberta La conga Allá Yo quisiera estar contigo Échale sabor En Chiqui Setepito Va la mujer más hermosa Ella es mi esposa Ahí va para Moniz De parte de Luisito García Unos traviesos de San Lucas Mis Aigados Mix, Pedro Pérez La iglesia ha perdido la paciencia Banditos barcos Que puedo hacer sopa Desde los rayos a Cacero Chepe Que hay nada ¿Cómo se llama? Que alambre de mi noyos Puntura Organizaciones de 6 Que alambre de mi noyos Que alambre de mi noyos A ver, a ver Para Pan Allá en Cacalotepec Para Robert Pollo Negro Y el Seseca Organización Independiente Descoguito el Bello La Santi La Santi La Santi En mis noches más oscuras ¿Qué cosa? Pollo, Nelly y Neto Soneros del barrio Mi amor y de Dios Ahí salió la misa y celita En mi corazón Dice Hoy nos acompaña Estar contigo El inmortal Y mi compaytón El gordo Con mucho amor ¡Vámonos! Un estúpido litor Me está matando sin compasión Lo siento mucho, mucho, mucho Yo no encuentro resiliencia Perdido la voz El mismo Que fue Ese mismo Dice Tito Ese Tito con cara Mi amor Sonido disco Móvil combo Ahí está mi marido De Chihuahua Y su móvil combo ¡Vámonos! Yo no encuentro Resiliencia De tu Ahí está mi hermana La Roberta Que yo no encuentro Que yo no encuentro Con eso Necesito de tu luna Mi amor Va la más hermosa Que alumbra mi novio Y eso que trabajabas en el meave ¡Vámonos! ¡Vámonos! Desde Petislán Ahí está Alejandra La hija de la chata La hija de la chata Ahora ¡Vámonos! Ese tema para florecitos independientes ¡Vámonos! La hija de la chata Vamos a bailar sabrosos Roy Fish Chalizón Zoe Juanito Bautista Esos megavatos Aza la ciudad de Debayor ¡Condi! ¡Bonafuera! Fish De Petit La Conda Ahí están los cuatro fantásticos Las oscuras Santa María Chico Yo sueño una historia Ahí están la señora Gabi Sesos el Tortuga La bola 8 Y sus tortuguitas De mi corazón Ese fish La Conda Yo quisiera estar contigo Pues amigo Cometí el error Irvin Meneses Salsa Tomasito Estúpido Para llevar a Lore Ali Chicas de cristal Lo siento mucho Mucho amor Ignacia Mejía De parte de PN Cuento de Que he perdido La paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Dice Tito De Petit Inseparables Chilabatos Winners Que alumbren Feliz cumpleaños Charly Sao El famoso Yayo Familia Salas Cuento de silencio Perdido ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de ti Se parecen a la santa y la santa y la santa La Cumbra Que alumbren y no yo estaré Sabroso Cheroji Mix Etropeo La Cumbra Ahí sale Alejandra la hija de la chata Ahí se dice el señor de mamón Allá La bola 8 Descojito el Bello Tortuga Chente Cubano Cepillo Chulcito En mis noches más oscuras ¿Qué cosas? Yo sueño una historia Hay salida la sabrosura De amor y del dolor Que se clava en el interior Sombras 18 Con los ojos S.P.R. Carlinos Rimos el silencio Ajá Un salido Con el piel en el Chiqui Lorena Rincón Un estúpido hijo ¿Qué qué? Desablando su compasión Ahí se ha salido la sabrosura Yo no encuentro de silencio He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dice si Lleva a comer tamales Luna Así ya se quedan sentados Allá Que alumbre mi noche oscura Perros viados Yo no encuentro de silencio Y no encuentro de silencio Y no encuentro de silencio La paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Mi amor Muñeca, Eder Tania Cepillo Y la parte Ahora Pantera Sí Para su oliva la delicia Organización independiente Escojito Esbello Va de Montana Tejón Se va Soneros del barrio Sonido Batres Pinsayuca Carucho Disco móvil congo mi marido Ala Chester Descarga la tita Pins Pedro P No veo Ese demo para complacer Con mucho cariño y despedosamente A mi amiga la